Listo, fuga, vámonos, ahí quedó, 24 tarimas. Serás testigo, porque lo verás aquí, con Sergio Méndez. Hola amigos, los hermanos amigos, Sergio Méndez. Shazam. Sergio Méndez es The Master of the Truth. Bueno amigos, pues ya estamos en el segundo viaje de Pepino, de nuevo para Nogales. Yo ayer descargué el martes. Ahí está, 74. Ahí estamos de nuevo, para Nogales. Vamos a llevar 24 tarimas. Vamos a llevar 25 tarimas. Ahí está, vamos. Vamos a llevar 25-20 calorías. Se siente calorcito el pepino Va para Estados Unidos Se siente calorcito el pepino 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 Estamos en el Valle de Esperanza Puros menonitos acá Son como 9 kilómetros de pura terracería Se siente calorcito el pepino Se acuerdan ayer había lavado el portable Y ya quedó peor Supuestamente este es el cuarto frío Y no funciona Y para el que sea cuanto frío hay muchas fugas Bueno pues ya nos faltan cuatro tarimas Ya traemos ahorita 20 Van a tener el resto de acá donde están empacando Bueno pues yo creo que esta cámara nunca ha funcionado Aquí están las cuatro, una, pero faltan arreglarlas Faltan dos Faltan dos Listo, fuga, vámonos Ahí quedo, ahí quedo, 24 tarimas Y me tronó, no me tronó una llanta Presté dos llantas nuevas originales A un compañero de ahí muy sencillo Buenos días raza Muy buenos días Pues aquí de nuevo Rumo a Nogales Aquí es donde no pasan dos remolques de 40 Y no sé cómo va invadiendo Ahí es una caja chica Una plataforma chica Y si no sabes Pues ahí te tumba el fender Y cuanto más Aquí estamos bajando del puerto El puerto San Luis Estado de Sonora Y no sé cómo va invadiendo El puerto San Luis Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a ver. Aquí estamos en Berrendo. Viene bien polviado. Vamos a ver. 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 50. 50. 48. 48. 48. 48. Ahí está. Ahí está. Acá. Acá estamos en Berrendo. No Berrendo, no Corrales. En Corrales. Ay, Dios santo. Vamos a cerrar la puerta. Bueno, amigos. Bueno, amigos. Cuídense mucho. Chiquemos de noche. Vamos a ver. Vamos a poner el candado. Ahí estamos de noche, pues. Ven y participa y se parte de nuestra familia Suscríbete ya a través de Facebook Slash Shazan The Truck Shazan The Master of The Truck